Cuando uno piensa en las escuelas rurales de matrícula pequeña, también hay un modelo más centrado en la semipresencialidad, con instancias presenciales y también con esa continuidad pedagógica que vinimos desarrollando, tanto en la plataforma virtual como con material impreso, y en algunas instituciones donde se comparte edificio, donde hay muchos estudiantes, la presencialidad es más bien mínima. ¿Qué decimos nosotros? Todos los chicos y las chicas tienen que ir volviendo a la escuela. Ahora, también hay que establecer que algunos como puntos a tener en cuenta, hubo estudiantes que durante todo este tiempo se pudieron vincular poco con sus profesores y profesoras porque tenían los cuadernillos cuando estaban los módulos de alimentos o no tenían conectividad, entonces esos tienen una prioridad para poder recuperar esos aprendizajes que tenían que darse. Ahora, también hay otro grupo de estudiantes que es lo que nosotros en el sistema educativo decimos los inicios y finalización de nivel, los niños y niñas de primer año o de sexto año de la primaria o de primer año y de sexto año de la secundaria, que también para nosotros es importante porque imagínense que la suspensión de clases se dio a dos semanas de empezar el nivel inicial y primario y a una semana el secundario, ahí donde se establecen acuerdos de trabajo, imagínense para los chicos más pequeños el aprender a leer y escribir, bueno, evidentemente hay una tarea muy importante que se hizo en este tiempo y que hay que valorar y poner en trabajo en la presencialidad. Y lo mismo, imagínense los estudiantes del sexto año de la secundaria que es el último año de la educación obligatoria. Para esta vuelta a clases hay determinados elementos que son claves y obligatorios, es decir, los chicos no van a poder volver todos juntos porque en esa vuelta, además del tapabocas, por ejemplo, tiene que haber una distancia entre estudiantes, una distancia física entre estudiante y estudiante. Entonces imaginemos un aula que tiene 30 estudiantes, no van a poder estar todos juntos, irán un día un grupo de 15 estudiantes, al otro día hay toda una planificación para hacer, ¿por qué? Principalmente porque la política de cuidado es eje también en la vuelta a clase, tanto nuestro país como nuestra provincia puso en valor la salud y cada acción que vayamos haciendo tiene que cuidarse en ese sentido, tenemos que atender todas las dimensiones que entran en juego en esto por el tema de la circulación del virus, es decir, va a haber bloques de 90 minutos porque después de esos 90 minutos hay que lavarse las manos y tendrán el bloque de otros 90 minutos, hay toda una planificación que vamos a ir haciendo con los equipos, con los inspectores, con los equipos directivos, con los equipos docentes, porque obviamente venimos a una situación distinta a lo que es previo a la pandemia. Correcto, déjenos recordar Claudia, que estamos hablando con Claudia Bracci, subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Ya cuando se comenzó a hablar justamente de volver a la presencialidad, comenzaron también a circular preocupación de los padres por otros motivos que también tienen que ver con el ingreso a la escuela, como por ejemplo lo que es el transporte, la movilidad, ¿en este sentido se prevé algún tipo de cambio de horarios o cuestión por el estilo? Bueno, sí en esta planificación que yo les venía diciendo, porque ustedes imagínense que cuando uno abre las puertas de la escuela no es solamente la escuela, hay mucho movimiento que genera la escuela, el transporte también en función de eso, los comercios, entonces hay que planificar en ese sentido. El transporte, cuando nosotros empezamos a hacer los estudios sobre los modémulos para la vuelta, el análisis que fuimos haciendo sobre los estudiantes y los docentes, por un lado sabemos que el 93% de los estudiantes va a la escuela, donde vive va a la escuela, es decir, no se traslada interjurisdiccionalmente, que eso no es un dato menor, porque las escuelas van a abrir en tanto y en cuanto se encuentren en una etapa de distancia, no de aislamiento social, sino de distanciamiento. Entonces en ese sentido hay otras condiciones, puede suceder que un distrito esté en fase, digamos, en la estancia de aislamiento social y otro de distanciamiento, entonces los chicos no van a poder ir. Lo mismo los docentes, ahora mayoritariamente los estudiantes van a la escuela donde viven, de la misma manera que cerca del 85% de los docentes también trabaja donde vive. Para nosotros eso, y más en el interior, es un dato importante, porque nos genera condiciones que no tenemos este transporte interurbano entre los distritos que en algunos casos podría generar algunas preocupaciones. Obviamente que vamos a tener que tener cuidados en ese sentido, porque esa cuestión del distanciamiento también es en el transporte. Por eso hay que ir generando ese movimiento de estudiantes y docentes que pueda también dar cuenta de ese cuidado en términos de la no circulación del virus, por supuesto. Claudia Barachi, subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Claudia, ¿qué pasa con los más chiquitos? Por ejemplo, el Jardín de Infantes, donde es muy difícil a los chiquitos, inclusive a los de sala de 5, poder hacer que el distanciamiento social sea una realidad. Digo, juegan en el recreo, hay rondas que obviamente se minimizarán, pero más allá de las actividades que las docentes y los docentes pueden dar, es una realidad difícil de poder controlar por más protocolos que se realizan. ¿Qué piensan ustedes de esto, Claudia? Sí, la verdad que el nivel inicial es uno de los... A ver, cada uno tiene sus complejidades, ¿no? Porque cada uno tiene sus particularidades. El nivel inicial, comparto contigo, que tiene esa dificultad, porque hay una vinculación de los chicos en ese sentido. No solamente los juegos, sino el tocarse los abrazos. Entonces, hay una tarea muy fuerte de los y las docentes, que siempre son muy comprometidas con lo que hacen. En realidad ahí, si yo les decía hace un ratito que el distanciamiento en un aula, por ejemplo, de la escuela primaria, secundaria, es casi de un metro y medio, eso se amplía en los más chiquitos. Lo que genera es que también el grupo de más chiquitos sea menor al establecido, y no solamente por el distanciamiento, sino porque la maestra tiene que atender un montón de cosas de cada uno de los chicos y, bueno, tiene que tener un grupo más reducido para poder estar atenta a las distintas situaciones. Obviamente que serán las propuestas pedagógicas que generen esas condiciones para que, digo, no se toquen, no se punten. La verdad que es un desafío enorme para los niveles educativos, para los y las docentes principalmente, también para los estudiantes y sus familias, y lo que uno tiene que generar tranquilidad es que se están tomando todas las precauciones para que haya un cuidado de los chicos, las chicas y las docentes. Reiteramos que estamos hablando con Claudia Bracci, subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Claudia, dos preguntas en una. Una, si se anima a pensar en una fecha, obviamente esto cambia día a día, en un mes. Y la otra pregunta es si, por ejemplo, ¿podrían comenzar clases en un distrito sin casos como Tandil y no en distritos vecinos, por ejemplo? ¿Se piensa en esa posibilidad? A ver, dos cuestiones. No es que me anime o no me anime a un tema de una fecha. Nosotros estamos trabajando para cuando las autoridades sanitarias consideren que están las condiciones para poder abrir las instituciones educativas, con lo que hablamos anteriormente, con lo que implica el movimiento de personas. Y puede suceder que haya distritos que puedan comenzar y otros no. Y eso estará dado por cómo ha sido la situación epidemiológica. Digo, cuando nosotros pensamos, la propuesta de la escuela, de vuelta a la escuela, tiene dos dimensiones fuertes. Por un lado, la territorial, por el otro lado, la escolar. Cuando hablamos de la territorial, estamos hablando de la cuestión epidemiológica y la cuestión comunitaria. Cuando hablamos de lo escolar, estamos hablando de lo institucional, cómo organizamos la escuela para recibir a nuestros estudiantes, y lo curricular, la enseñanza. Cada una de estas dimensiones se trabajan, se están trabajando para esa vuelta. Obviamente que la epidemiológica es algo que, y ustedes han visto a lo largo de este tiempo, no solamente porque ha sucedido en otros países, sino porque lo vimos en nuestros propios distritos, que no tenían casos y una situación particular trajo casos positivos y lo que implicó en ese sentido. Por eso, cuando uno piensa en la vuelta a la escuela, tienen que garantizarse condiciones para que no haya ningún problema. Y son las autoridades sanitarias las que nos van a ir diciendo si este distrito, por la trayectoria que tuvo en términos del virus, está en condiciones de poder abrir, y las escuelas ir generando también las condiciones de cuidado, esto de la organización del espacio, la cantidad de estudiantes, el tema del agua, el, este, digo, también se está trabajando fuertemente para todo lo que es la limpieza, este, la higiene personal, ¿no? Esto de que los chicos, también hay que ir incorporando nuevas pautas culturales en la institución. Es decir, después de 90 minutos de clase, irse todos a lavar las manos, cuidar el lugar, este, ventilar y demás. Bueno, son pautas que todos estamos incorporando en nuestra vida personal y que en la vuelta a clases lo tenemos que llevar adelante en cada una de las aulas de la provincia. Estamos conversando con la subsecretaria de Educación de la provincia, Claudia Abrachi. La consulta viene ahora con relación al tema de, justamente, las tareas de limpieza, de desinfección de los establecimientos. En este sentido, ¿se prevé algún tipo de refuerzo en lo que tiene que ver con personal de limpieza, de maestranza, que evidentemente va a tener un rol fundamental aquí? Sí, claro. Miren, la semana pasada, y debe haber estado, estuvo presente también el Consejo Escolar de Tandil, tanto la directora provincial de consejos escolares como la subsecretaria de Administración y Recursos Humanos y el subsecretario de Infraestructura. Tuvieron reuniones con todos los consejos escolares en función de poder analizar en conjunto todo lo que está centrado en el tema de la limpieza, la desinfección, etcétera, que se hace en las escuelas con las partidas que están llegando a los consejos escolares en ese sentido, que no solamente es limpieza, sino de higiene personal para que estén en todas las escuelas. Todo lo que es el programa, ese estaría en el marco de un programa que es Escuelas Limpias y el programa de Escuelas a la Obra en distintas instancias donde en cada distrito se fueron evaluando las situaciones particulares. Por eso, cuando yo les planteaba la vuelta a la escuela, moviliza muchas cosas, internamente y externamente. Hoy, hace un rato, hablábamos del transporte o de los comercios cercanos a la escuela. En este caso, hablamos hacia adentro de las instituciones y en la articulación con el trabajo o con las otras áreas de la dirección general, como son los consejos escolares. Y la verdad que, para nosotros, esta vuelta implica un trabajo mancomunado del consejo escolar, de la inspección distrital, de cada una de las instituciones educativas. Digo, todos vamos a estar embarcados en esa vuelta para poder tener la presencialidad. Y siempre decimos que en esta vuelta vamos a tener que hacer un trabajo muy profundo en términos de que vuelvan todos, ¿no? Por eso, hoy les decía cuando me preguntaba a su colega sobre inicial, también hay un trabajo específico que se va a hacer con el nivel secundario para que todos los chicos y las chicas vuelvan a sus clases presenciales y poder transitar cada nivel educativo y su finalización. Claudia, agradeciéndole su tiempo, le hacemos las últimas preguntas. Obviamente hay cosas que no están definidas, eso lo sabemos, está muy claro. Pero, ¿qué piensan ustedes respecto a, a ver, al año que ya llegamos a la mitad del año lectivo, respecto a, a ver, ¿aprueban todos los chicos? ¿Es un año perdido? ¿No lo es? A ver, el año 2020, cuando termino, el que estaba en cuarto grado va a pasar a quinto, el que estaba en tercer año va a pasar a cuarto, son cosas que se están analizando. Cuéntenos un poco eso, que la verdad es una incertidumbre para todos. Sí, claro. A ver, hay algunas definiciones que son a nivel federal, el Consejo Federal, que está conformado por todos los ministros y ministras de las jurisdicciones, el Ministro de Educación de la Nación, que tiene que ver, se vino trabajando en cómo poder establecer la vinculación del ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021. Y eso implica, no solamente en términos de enseñanza y de contenido, sino también en la evaluación y en la acreditación. Hace un ratito yo les decía que cuando uno piensa en la vuelta a la presencialidad, porque lo que hay que tener en claro es que durante todo este tiempo también hubo enseñanza en la continuidad pedagógica, yo les decía que uno de los ejes centrales también es que puedan volver a la presencialidad los estudiantes del sexto año de la secundaria. ¿Por qué? Porque ellos terminan el nivel de educación obligatoria. En el resto de los años tenemos la posibilidad de articular este año con el año que viene. Por eso, para nosotros hay algunas prioridades que tenemos que atender, por eso el último año de la escuela secundaria se convierte en un tema eje de esa presencialidad. y nosotros vamos trabajando, de hecho, cuando volvamos a la escuela hay un trabajo de las direcciones de nivel y modalidades que dependen de la subsecretaría de educación sobre la priorización de los contenidos que se van a enseñar o que se tienen que enseñar en el ciclo 20-21. Perdón, el ciclo 20-20 y los que serían para el 20-21. De manera tal de garantizar el derecho del acceso a los saberes que cada estudiante tiene que aprender en cada año de su trayectoria educativa. Así que eso está contemplado, lo estamos trabajando y por eso estamos estableciendo algunas prioridades que tienen que ver con esas trayectorias en cómo se dan en el sistema. ¿Se prevé algún tipo de modificación en el calendario escolar? Me refiero concretamente a la posibilidad de reducir las vacaciones de verano o alguna cuestión por el estilo. Se han hecho distintos, de distintas, digamos, como ejercicios pero eso se dejó pendiente para el trabajo en el Consejo Federal de Educación porque eso es también una articulación de las distintas jurisdicciones. Correcto. Claudia, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Ha sido muy clara y bueno, probablemente quizá después de las vacaciones de invierno con un panorama espero un poco más claro podamos volver a comunicarnos. desde ya cuenten con nosotras y a disposición para lo que necesiten. Muy amable. Reitero el agradecimiento por esta comunicación con la radio del canal del ECO. Claudia Bracci, subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires hemos abarcado los temas que por lo menos humildemente creemos interesan a padres y a docentes y ni hablar a los chicos. Exactamente. 8 de la mañana 59 minutos vamos al cierre comercial de este espacio. La Usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora podés dar la baja del suministro cambiar la titularidad pedir la conexión como nuevo usuario como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil más rápido más beneficios disponible para web y Android. Usina Tandil Hola Phil productos para el automotor en general Hola Phil te espera en Machado 504 esquina Erigoyen teléfono 2494 453866 Llega Power fuerza emprendedora